Yo a nadie a ver como yo te quiero Y vi soñando fallar a la mujer Después del motivo de todo mi escribir Y hoy te he encontrado, te siento tan feliz Por eso nena, te quiero con locura No vayas a dejarme, promete siempre amarme El día en que te vi, comprendí que tú Serías para mí aquello que soñé Y ahora que me tengo, yo no quiero perder Esto es tu cariño, la gloria de tu amor Por eso nena, te quiero con locura No vayas a dejarme, promete siempre amarme Por eso nena, te quiero con locura No vayas a dejarme, promete siempre amarme Por eso nena, te quiero con locura No vayas a dejarme, promete siempre amarme Por eso nena, te quiero con locura No vayas a dejarme No vayas a dejarme, promete siempre amarme No vayas a dejarme, promete siempre amarme No vayas a dejarme, promete siempre amarme